El fin último de nosotros siempre son los chicos, en lo pedagógico, obvio que los chicos aprendan, pero para aprender se necesitan condiciones, se necesitan que estén en un buen lugar, que tengan sus bancos, que tengan todo el espacio físico adecuado y bueno, entre varias entidades estamos sumando para que los chicos realmente lo sientan como suyo y puedan ser lo que nosotros soñamos, ciudadanos de bien y sobre todo agentes útiles a la sociedad. Bueno, Daniel, la idea es hacer un aporte, un granito de arena que aporta el Rotary dentro de la educación como se ha hecho en otros jardines de infantes, en otras escuelas y bueno, esta semana también lo comento, que ya lo hemos dicho, pero bueno, desde el banco ortopédico se hizo la adquisición de un aspirador de secreciones, es como que se compró por un problema puntual, pero realmente está bueno comentarlo porque en cualquier otro caso de la sociedad que lo necesite, lo puede ir a alquilar al banco ortopédico como otras cosas que se van comprando del dinero que se va recaudando mismo del banco ortopédico. Muchas veces la gente nos pregunta qué se hace con el dinero que se recauda y bueno, es como que se va invirtiendo y bueno, hoy en día una silla de rueda sale casi 30.000 pesos, es muy caro, se compró un aspirador de secreciones que sale casi 10.000 pesos también y bueno, la idea es mejorar, ya sea tener un buen ambiente para que la gente cuando lo vaya a alquilar y aparte de eso, seguir invirtiendo en necesidades que tenga la población. Así que bueno, es como que agradecerles el hecho de nuevamente...